¿Qué pasa con la leyenda de la UNAM? La rectoría de Ciudad Universitaria. Guión, Notimex, Ciudad de México, El Universal. Guión la mañana de hoy miércoles se sumaron 41 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, al paro de 24, 48 y 72 horas. Todos los colegios de ciencias y humanidades, CCH, preparatorias y en facultades de estudios superiores, FES, se han adherido al paro, que se extendió a facultades de Ciudad Universitaria, donde hoy se realizará una marcha estudiantil hacia rectoría a los 13 horas. El paro es consecuencia de otras manifestaciones previas. ¿Qué pasa con la leyenda de la UNAM? El paro de los CCH informó que María Guadalupe Márquez, la directora del plantel en Azcapotzalco, había presentado su renuncia al cargo. Benjamín Barajas Sánchez fue designado director del plantel. Pero al otro día, la dirección general del CCH designó a Andrés Francisco Palacios Mesa como nuevo director. Ante la incertidumbre, los alumnos del plantel Azcapotzalco acudieron el lunes 3 de septiembre a la rectoría de Ciudad Universitaria para denunciar la situación del CCH. A la protesta se sumaron alumnos del plantel Oriente, donde estudiaba Miranda Mendoza, una joven de 18 años que fue asesinada la semana pasada. Cuando los estudiantes se encontraban en el mitín, un grupo de porros les lanzó piedras, los atacó con palos y artefactos explosivos en la explanada. Por ese ataque, dos jóvenes se encuentran graves. Uno de ellos es Joel Sebastián Mesa, quien de acuerdo con el parte médico, podría perder un riñón. Debido al ataque, la comunidad estudiantil mostró su rechazo y convocó a paros en diversos planteles, que hoy miércoles sumaban 41. El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que por la agresión fueron expulsados 18 sujetos. Según los señalamientos del rector, los expulsados pertenecen a los grupos 32, del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo, del CCH Vallejo, y la Federación de Estudiantes de Neocalpan. Ayer, el jefe de gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva, mostró un video en el que se aprecia que los porros actuaron organizados y acudieron en un camión hacia Ciudad Universitaria. ¡Suscríbete!